Yo primero quiero repudiar los métodos de división de la Federación Universitaria del Comahue porque esto es una división que están generando. Miren la fuerza que hay acá para enfrentar el saqueo que estamos viviendo. Acá estamos discutiendo ahora la universidad pública, pero sabemos que es un saqueo brutal. Sabemos que la devaluación y el peso, y el dólar a 40 pesos, nos va a arrancar la plata de los bolsillos. Entonces no podemos dividirnos, tenemos que salir a la calle unificado y repudio a la conducción de la Federación Universitaria del Comahue y como dijo mi compañero, están esperando el 2019, no es casual. Son parte de un frente fatal que lo que quiere hacer es aprovechar el ajuste que está haciendo más que ahora para el 2019 llevar al gobierno. Y nosotros tenemos que decir, hay 2018, sabemos lo que va a pasar cuando se profundice el ajuste. Lo que dijo mi compañero, un tío de 13 años, de Chaco, lo mató la cana. Eso va a seguir pasando. Tenemos que salir a la calle, tenemos que salir a la unidad. No podemos dividirnos por los métodos y no podemos dividirnos por esta burocracia sindical, por esta burocracia estudiantil que lo que hace es querer aplacar. No quieren que salgamos a la calle, no quieren que seamos miles de la calle y no quieren que se desarrolle de verdad el movimiento estudiantil. Nosotros en cada hora queremos desarrollar de verdad la radiación educativa porque no es en defensa de la universidad compañero, es en defensa de nuestro futuro, es en defensa del futuro de nuestros hijos. Sabemos lo que pasa, muchos de acá vivieron en el 2001 y sabemos lo que significa un saqueo de esta magnitud y tenemos que enfrentarlo a la verdad. No dijimos que estas burocracias estudiantil no vivieran. Salgamos de la calle en unidad y salgamos con métodos concretos. Nosotros yo quiero pasar el limpio a las mociones porque no nos dejaron decirnos las mociones. Una moción es el corte de puente que va a ser los obreros de MAP, que va a ser los obreros de la PIAP. Queremos el viernes hacer una asamblea en la universidad que los compañeros de MAP la propusieron con todos los trabajadores que están luchando. Tenemos que unirnos a la fuerza del movimiento estudiantil que tiene que poner al servicio del pueblo trabajador. Entonces queremos convocar a la asamblea el viernes y queremos convocar a un corte de puente con todos los trabajadores que están en lucha, compañeros. Gracias.